Vamos a ver, ahí no va a ser bizarra, con Raúl Alejandro ¡Raúl! A ver, vamos a reaccionar a bizarra, vamos a ver, no me spoileen A ver, póngame en contexto, Raúl Alejandro, ¿qué canciones tiene? ¿Lo conozco? Esta güela de todo de ti, es este güey ¡Ah, se lee! ¿Sí es esta, va? Ah, ok, sí es este güey, entonces no lo... ok, ya sé quién es Ok, ya sé quién es Sí lo conozco entonces, sí, no estaba perdido ¿Este es el que está saliendo con la Rosalina? Sí, ¿verdad? Ok, va, no estoy tan perdido Among Us Hola La Rosalía, güey, esa güey No, Rosalina es la del Mario, Rosalía Es que ¿por qué se ponen el pinche mismo nombre, güey? La Rosalina Se parece un poquito a Robles, ¿no? Solo que pues tiene barba y rastas Como que de perfil medio un aire a Robles No sé Ahorita ya que lo estoy viendo más, no Pero ahorita como dije, ah, cabrón Como por el perfil, no sé si fue por... Gente, ¿qué ocupo para tener rastas? Ocupo tener pelo chido, cabello chino O yo me podría hacer rastas Quiero rastas, güey, creo que me voy a hacer rastas Cuando vaya Acapulco Güey, con esa mamá de que estén haciéndole el... Ay, machando milk La están cagando, güey Hace cuenta que hay un pinche hoyo Y solo tienen que cagarle en ese hoyo Están cagando fuera del hoyo, güey Ni me sabe a nada ya, güey Venga, hasta tu madre, güey, el chile El, el, el video está chido, eh Se la, se la rifó el visa El video está chido Es, es, es muy yummy, ¿sabes? Como de, tú, tú, que mueves la cabecita O sea, el video está chido El visa se la rifó, no, del día Oh, oh Mami, qué vidas de oro, güey El señor eléctrico, güey, literal, güey Quiero, quiero rastas Se ve que está chaparritosa, güey Baby, hello, se ama Ahí, ¿sabes los créditos? Para que, y de repente, nomás se empiece a escuchar Hay un bad novia, dime, baro Pues, sí, güey, ya lo dijeron Mala no está Está buena, güey O sea, güey, esa canción la van a escuchar en los antros Guarden este, guarden esto, guarden este clip Esta nueva visa rap la van a empezar a escuchar en los antros, güey Sin pedos, güey Siento que se fueron por el lado de Quevedo De lo que hizo Quevedo Para sacar una canción comercial Más allá de un visa rap Donde, pues, no sé Donde hable de él Donde esté tirando O cosas, ¿no? Sacó otra canción y ya está Es una canción con visa Es una canción Canción, canción Pues, como la de Quevedo, güey ¿Sabes qué? Date la madre ¿Va a sonar en los antros? Sí Tiene ritmo para sonar en los antros También La neta me gustó el beat Les voy a ser sinceros Me gustó el beat Era movido Y como para ponerla en el carro Mientras vas manejando, güey En carretera Está chido, güey El beat Tú como que te motiva Es movida La letra se me hizo muy me Sí, la letra, pues, es me Obviamente es me Pero, pues, está bien, güey La de Quevedo fue muy got Sí Le faltó una letra Muy repetitiva Sí, la letra es muy repetitiva, güey Bueno, pero si hablamos de eso Pues la de Quevedo también, güey Sí, o sea, el beat está chido, güey Katy Perry se parece a Molly Cállate el hocico, güey ¿De dónde se parece a Molly, güey? ¿De dónde se parece a Molly? ¿De dónde, verga, se parece a Molly? Este güey trae rastas, güey Hay gente Estoy viendo gente con rastas Es una señal para ponerme rastas Ser rastafari Me gustó En el ámbito de El ritmo, güey Y ya, güey Yo creo que ya La letra, pues, es genérica Pues es letra de Te voy a coger Vamos a coger Estoy solo Está sola Cojamos Juntémonos El beat me gustó, güey El beat también me gustó O sea, el beat hace mover la cabeza, güey Y ya O sea, es canción de antro Mejor que la de peso pluma No sé, güey Siento que están igual, güey No sé, ¿sabes? X, o sea Es que son géneros diferentes, güey No podemos comparar, ¿sabes? Le doy un 5 de 10 a la rola A mi gusto personal Y a mi opinión personal, ¿ok? Va a sonar en los antros Lo vuelvo a repetir Va a sonar en los antros Esta rola Y lo más seguro es que es una canción Que después la gente empieza a gustarle De que tanto la ponen y así Y ya está Yo siento que sí va a sonar en antros Y así, güey Y ya está Ay, no Pues está bien Ay, no